Bienvenidos amigos de ON24. El lunes de esta semana en Córdoba, el presidente Macri dijo nos están matando de impuestos. En general, los presidentes, el actual y todos los anteriores, no tienen idea de lo que es el sistema impositivo, por eso no actúan. Entonces, de alguna manera, y dependiendo del grado de entendimiento y del grado de valentía, de firmeza del ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, la Argentina podrá o no tener un sistema impositivo justo y óptimo. El impuesto óptimo es aquel que no traba, no paraliza la iniciativa privada y además no destruye las empresas productivas. Desde ese punto de vista, nosotros que somos contribuyentes, tenemos derecho como ciudadanos contribuyentes a pedirle al gobierno, a pedirle a Dujovne, a reclamarle, a exigirle que tenga en cuenta para la reforma impositiva 10 puntos que son nuestro manifiesto fiscal. Vamos a ver cuáles son esos 10 puntos que le estamos reclamando a Dujovne. Primero, que la comisión que esté encargada de la reforma del sistema impositivo no esté formada sólo por funcionarios recaudadores que cobran impuestos para ellos, sino que esté constituida por representantes de los consejos profesionales de ciencia económica que son los que liquidan impuestos y por representantes de los contribuyentes que son los que lo pagan. Segundo pedido, la limitación del gasto público. Antes que nada, no puede haber ninguna reforma del sistema impositivo si no se define cuál es el porcentaje numérico preciso de gasto público que se van a tener que financiar con impuestos. Y ese porcentaje, de acuerdo a un conocimiento universal, es del 25% del Producto Bruto del año precedente, no el 51% como es ahora. Tercera petición, que el gobierno tenga en esta reforma impositiva una obligatoriedad de reducir el gasto público a ese 25% del Producto Bruto del año precedente. Cuarta petición, que se establezcan dos delitos, el delito de la rapiña fiscal y el delito del despilfarro del dinero público, tanto o más importante que el delito de evasión impositiva. Cuarta petición, que en la reforma impositiva haya pocos impuestos y con una progresividad que no dependa del aumento de la alícuota, sino que dependa de mínimos no imponibles declinantes. Sexta petición, que exista un derecho constitucional inderrogable en favor de los contribuyentes para que cuando la suma de todos los impuestos que personalmente pagan, exceda la cuarta parte de sus ingresos monetarios líquidos. Sexta petición, que se establezca la cláusula del contribuyente más favorecido, de manera que si por una razón política a Hugo Moyano y su sindicato le dan una exención impositiva, esa misma exención impositiva automáticamente se tenga que extender a todos los contribuyentes que estén en igualdad de condiciones y no que haya privilegiados que tienen exenciones de impuestos y otros carecen de ellas. Séptima petición, que exista una cuarentena fiscal de 120 días, de manera que cualquier reforma impositiva, modificación o alteración que se haga en el futuro requiera de 120 días hábiles antes de ser implantada la reforma impositiva para que los contribuyentes tengan tiempo de adaptarse. Octava disposición, que existe una coparticipación simple y directa, vinculada solamente con la cantidad de habitantes que viven en cada provincia, de manera que después de la reforma impositiva, la Nación sólo cobre los impuestos que proveen las empresas. Las provincias sólo cobren los impuestos que se producen por la renta de las personas físicas y los municipios sólo cobren tasas por el costo de los servicios que realmente prestan. Y lo último, que todas las miles de disposiciones, resoluciones, aplicativos, normas que existen y que están vigentes sean consideradas en el futuro solamente como un manual de instrucciones para los funcionarios públicos y no sean obligatorias para los contribuyentes. Nicolás Dujovne acaba de decir que la reforma impositiva va a llevar 10 años, por lo menos. Nicolás Dujovne, de usted depende que la reforma impositiva sea un logro, no un fiasco. Esperamos que lo alcance. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!